Quiero manifestar lo siguiente, acato y respeto la decisión judicial sin perjuicio del legítimo derecho que me asiste como ciudadano de interponer todos los recursos, las acciones y las demandas que contempla nuestro orden jurídico para restablecer mis derechos y preservar el normal funcionamiento del orden constitucional. Mi abogado preliminarmente solicitó en el día de ayer una aclaración que muy seguramente permitirá que este fallo se adecúe al ordenamiento constitucional y legal vigente. Debo informarle a la ciudadanía que la sentencia judicial afecta mis derechos como ciudadano y como persona que participó en un proceso de elección. En cuanto a mis calidades para ser Contralor General de la República, jamás ha existido ningún juicio de reproche. Mi inclusión en la lista de elegibles se ordenó en virtud de una decisión judicial por una sencilla razón, por haber sacado la calificación más alta en una prueba de conocimientos.